Para darle guata, uva, uva, guata Me dice que ella fuma Me pide que le roll y lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que le roll y lo prenda Le gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Está bien rica y me dijo que es el nudo si yo prendo Me pide que le roll y lo prenda